Bienvenidos todos, sean una vez más, a Nuestra Experiencia Atea, el programa que se dedica a promover el ateísmo positivo y educar a las personas al respecto. Y hoy tengo conmigo a una persona muy especial. ¿Podría por favor, caballero, presentarse? Por supuesto. Mi nombre es Yexit AC. Soy comunicador y también historietista. Hago historietas. Si andan mucho tiempo en Facebook, probablemente se han encontrado con alguna. Muy bien, señor Yexit. Ahora díganos, ¿por qué está acá? ¿Por qué lo he invitado a este programa? Al principio pensé que te habías equivocado y estabas buscando a Yexit Bermúdez. Es un error muy común, pero mientras que más hablábamos me he dado cuenta de que probablemente era porque hago historietas. Algunas de ellas se han hecho virales y en muchas de ellas hablo de temas sobre todo de la religión y de las cosas absurdas que encuentro en ella. Muy bien. Y bueno, sí, obviamente estás acá porque las caricaturas las he visto en internet y me agradan bastante, así que debo admitirlo. Me interesó mucho la forma en que abordabas esto y cómo estás llevando esta información a la gente. Los memes y los cómics son una forma muy buena y muy útil de educar a las personas. Y quiero saber si tú te sientes como un educador a través de estas caricaturas que realizas o si es que algo más te mueve a realizar estas caricaturas que denuncian los males de las creencias, entre otras cosas. Sí, yo creo que voy al medio entre lo que es el entretenimiento y la educación, porque esa es una de las cosas en las que siempre pienso, a ver, de cómo hago que la gente se ría por un lado, la pase bien, pero cómo también hago que piensen un poco. Y esto se lo debo a uno de mis principales mentores, que es Rius, Eduardo del Río, mexicano, que hizo bastantes libros. Gracias a él existe la colección para principiantes en el que se explican temas muy complicados utilizando historietas, caricaturas. Y que él igualmente va por ahí, de que tienes que hacer que la gente se ría, que disfrute con tu trabajo, pero también tienes que hacer este esfuerzo de enseñarle, de educarle, de que la educación la tenemos como un proceso aburrido, molesto. Y la verdad es que las escuelas y nuestros sistemas educativos evidentemente la convierten en eso, lo que es terriblemente triste, porque aprender es genial, es maravilloso. Es abrirse la mente y agarrar todo lo que encuentres en ella. Así que, sí, de muchas maneras yo me considero un educador, es uno de mis objetivos con lo que hago, y al mismo tiempo también un humorista y una persona que hace entretenimiento. Maravilloso. Creo que nos mueven los mismos principios básicos. ¿Qué es lo que te mueve a educar a la gente? Porque simplemente podrías llegar y hacer algo divertido, que estoy seguro va a ser un poco más comercial. Porque, seamos sinceros, ser ateo en Latinoamérica especialmente, que es donde te mueves, no es muy popular. Entonces, ¿hay algo que te inspire y que te mueva? ¿O es simplemente algo por instinto que lo haces? Sí, yo muchas veces reflexiono sobre eso porque a veces me comparo con muchos otros autores de historietas, y definitivamente me iría mejor en el número de seguidores, en el número de likes, en el número de productos que puedo vender con mi marca y todo esto, que conozco a mucha gente del medio que haciendo un humor más light, más sencillo, más popular, y sin nunca meterse a un tema que realmente sea importante, le va bien. Yo no hago eso, yo voy por el lado de promover el ateísmo y ciertas actitudes de pensamiento crítico, porque me parece que esa es la forma en que aprovecho el estar vivo. Cuando acepté que Dios no existe, o por lo menos no de la forma en la que nos enseñan la religión, o cualquier forma que te enseñe cualquier otro ser humano, me tuve que enfrentar al terrible asunto de que un día me voy a morir, y si Dios no existe, no hay un cielo, no hay un lugar donde me voy a reencontrar con mi tío abuelo, ni con toda la gente que he querido, ni voy a conocer a Jimi Hendrix. He tenido que aceptar que lo que tengo ahora, el cuerpo que tengo ahora, los amigos, la familia, es lo único que voy a tener para siempre, o sea, bueno, no para siempre, mejor dicho, es lo único que voy a tener y un día voy a perderlo, y nada más. Entonces, al tener que enfrentarme a eso, y cuando cualquier persona se tiene que enfrentar a eso, tiene que decidir a qué le va a dedicar su vida, qué es lo que va a hacer para que su vida no sea un tiempo desperdiciado, ni solo a la espera de la muerte. Lo que siempre he querido hacer es introducir elementos en el sistema en el que vivimos para que existan cambios fuertes. Entonces, hay esto que se llama el eterno retorno, que es este sistema que constantemente está dando vueltas, ¿no? Hay muchos autores que hablan de esto, de cómo la historia se va repitiendo, de cómo nunca aprendemos de nuestros errores, y siempre vamos cometiendo los mismos errores. Eso, cualquier persona que ha visto la política y cómo un día eliges a un mal gobernante de derecha, y al día siguiente eliges a un mal gobernante de izquierda, y así se van. Te hace dar cuenta de eso, de que estamos en una rueda, y estamos repitiendo esa rueda. Y la única forma de evitar eso es introducir nuevos elementos que cambien a la rueda para evitar que se mantenga repitiendo, que siga girando. Cuando examinamos a nuestra sociedad, vemos que uno de los elementos muy importantes que componen este sistema, esta rueda, es la religión. La religión ha acostumbrado a la gente a un tipo de pensamiento muy facilista, muy simplón, en el que existe solo el bien y el mal, y no existen los intereses, no existen las posibilidades de distintas opciones, de distintas formas de vista. Entonces la gente tiene una mente muy cerrada, va desarrollando mentes cerradas en las que solo existe lo bueno y lo malo, ¿no? Y entonces, o estás de acuerdo con ellos, o estás mal, así de sencillo. Esto se aplica todo a nuestros gustos en entretenimiento, películas, series, a lo que opinamos de la política. Y la gente realmente cree, por ejemplo, que hay un candidato bueno y un candidato malo, porque la religión les ha enseñado que el mundo es así de sencillo y de simple. Y entonces tenemos que destruir eso. Tenemos que eliminar esta visión de que solo puede existir un bien y un mal, y la gente tiene que eliminar esta visión de un dios y un diablo que sobre todo el cristianismo ha puesto. En última instancia, el consejo que le daría a la gente que quiere creer en un dios sería decirle, bueno, si vas a creer en algo que no existe, entonces no seas tacaño. No creas solo en un dios, cree en varios. Haz como los griegos que al menos entendían eso, que no puede existir un único bien y un único mal, sino que existen distintos valores y cada quien tiene que elegir los suyos, ¿no? Entonces creo que esa sería la respuesta, que quiero introducir elementos en nuestras sociedades que cambien para que la rueda deje de girar con los mismos resultados siempre. Eso es a lo que quiero dedicarle mi vida y es por eso que hago el tipo de cómics que hago. Y bueno, ya estamos hablando directamente de ateísmo y ya estás denunciando los males de la religión, que es la razón por la cual se le invité acá. Y me gustaría preguntarte sobre ti mismo para continuar con esto. ¿Cómo empieza tu proceso de ateísmo? ¿Pasaste por una desconversión? ¿Nunca creíste? ¿Cómo es tu historia? Bueno, crecí en una familia católica. De hecho, mi abuela es bastante religiosa. Entonces yo he crecido un poco rodeado por cuadros y por crucifijos, ¿no? Viendo la figura de Jesús crucificado, sangrando y sintiendo un gran temor de Dios. También estuve en colegios católicos. Pero fue más o menos a partir de los 10 años que mi padre empezó a prestarme los libros de Rius. Y él tiene uno genial que se llama De la iglesia y otros cuentos, donde justamente pude leer una historia sobre la iglesia católica. Y me di cuenta de las terribles cosas que hacen en nombre de la religión. Entonces poco a poco me fui librando del catolicismo, pero aún creí en Dios. Pero luego a medida que leía más de filosofía y de psicología, me daba cuenta de que si ya había dejado la religión, ¿por qué no dejar directamente la creencia en un Dios? Porque lo único que metaba a él, a esa creencia, era mis propias sensaciones de bienestar, ¿no? Ya, no me gusta la iglesia católica porque ha hecho cosas terribles, las hace todavía hoy en día, protege a pedófilos, mató a personas, torturó. Por tanto, la dejaré de lado, pero me quedaré con esto que sí me sirve, con esta idea de Diosito, que él me ayuda, me cuida, está en el cielo junto con mis abuelitos, y un día voy a ir con él y los voy a ver. Y es muy duro este proceso de darse cuenta de que, no, solo porque una idea te conviene y te hace sentir bien, no debes creer en ella. Y ese es el problema, que la religión nos acostumbra a eso, a que cualquier idea que nos suene bien, que nos haga sentir bien, la aceptemos sin ningún tipo de pensamiento crítico. Eso se puede notar en muchas cosas. La gente que en internet dice, ¡Ay, las caricaturas eran mejor cuando yo era niño! Te gusta sentir eso porque te gusta creer que tú has tenido una mejor infancia que otros niños. Eso no tiene por qué ser verdad. Y nunca te pones a pensar de quizás si yo creo eso solo porque me hace sentir bien. Y no nos ponemos a pensar en eso porque estamos acostumbrados a aceptar cosas que nos hacen sentir bien. Y salir de eso es muy duro. Es darte cuenta de que algunas veces la realidad no va a ser de acuerdo a lo que tú quieres. Y es ubicarse eso, que no hemos sido hechos a imagen a semejanza de un Dios que ha hecho el mundo para nosotros. El mundo no es solo para ti. El mundo no es solo para el ser humano. El mundo no es solo para que una nación se agarre todo porque son los elegidos por Dios. Estas son excusas que inventa la gente para sentirse bien, para dominar a otros, para maltratar a otros sin sentirse mal. Y es terrible. Y tenemos que dejarlo. Y esto pasa por lo que yo llamo espiritualidad propia, ¿no? Que nadie te venga a imponer cosas, sino que por ti mismo generes tu propia espiritualidad. Y para mí la espiritualidad es principalmente la herramienta con la que te enfrentas a la muerte. Entonces, si tú no creas tu propia espiritualidad, te tienes que enfrentar a... Utilizas otras herramientas que te dan otras personas. Utilizas la religión, por ejemplo. Utilizas la idea de que no te preocupes si te mueres, si se muere alguien querido, va a estar en el cielo, tal, 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 tal. Y no, pues, si desarrollas tu propia espiritualidad, tienes que enfrentarte a eso de otras maneras. Y la forma en que yo me enfrento a mi muerte, sin la necesidad de un Dios, es decirme que está bien. Cuando yo muera, va a estar bien. Porque para que existan cosas nuevas, la gente que está viva ahora también tiene que llegar a un momento de descansar, de parar la vida para que exista algo más, ¿no? Y es darte cuenta de que tu vida no es lo más importante. Es importante, pero no es lo más importante. Y que no hay un Dios ni una deidad que ha hecho todo específicamente para que sea justo de tu agrado y de tu conveniencia. Y no, no tiene por qué ser así. Y las demás personas también son importantes, de la misma manera en que los otros seres que habitan el mundo también son importantes. Y es una idea terriblemente egoísta, la de pensar que el mundo ha sido hecha para nosotros. Muy bien, respondiste la mayoría de las preguntas que ya tenía, así que creo que solamente me queda una gran cosa que preguntarte. ¿Cuánto tiempo llevas en esta tarea de difundir el ateísmo entre otras ideas que tienes? ¿Y qué te espera para futuro? ¿Qué planes tienes a futuro? Bueno, yo creo que morir. Ok, un futuro más cercano. Planeo seguir haciendo cómics. También estamos viendo la opción de hacer un podcast con unos amigos hablando de distintos temas. Lo bonito de liberarse de la religión es que se te abre la mente para muchas más otras cosas. No dejas de juzgar todo con una moralidad de bien y mal y quieres entender por qué las cosas son como son. Y cuando haces eso, cuando te pones a investigar, puedes desarrollar material que es interesante para otros. Porque por una vez no le dices a la gente que esto es bueno y esto es malo, sino que tratas de explicar, ¿no? De por estas cosas son que pasa esto y pasa tal y pasa cual. Y de hecho, puedes incluso crear mejores historias. Yo también soy escritor. He hecho un par de cuentos. Aún no he publicado nada, a excepción de algunos cómics. Pero estoy viendo eso, describir cosas utilizando un tipo de moralidad más complicada, ¿no? En el que los personajes no actúen de acuerdo al bien o al mal, de acuerdo a lo que quiere Dios o a lo que quiere el diablo, sino actúen de acuerdo a las pasiones humanas que todos llevamos y con las que todos podemos generar cierta empatía. Entonces, creo que por ahí va, digamos. Genial, pues mucho éxito. Ojalá todo te resulte muy bien. Y muchas gracias por habernos respondido a estas preguntas y por haber estado acá. Antes de finalizar esta entrevista, no sé si hay algunas palabras que te gustaría entregarle a las personas que te estén escuchando en estos momentos. Sí, por supuesto. Hay algo que quiero decir. Mucha gente seguramente entra a tu canal y lo ve porque tiene sus dudas, ¿no? Espero que en lo que he visto hasta ahora, creo que sí, tratan muy bien con las dudas, dan explicaciones buenas. Creo que mucha gente va a poder acercarse al ateísmo sin miedo. Va a poder dejar las ideas de que son, de que es satánico, ¿no? Hay algo que siempre me ha molestado, que es la idea de que si Dios existe y creo en Él, súper, porque me voy a ir al cielo. Y si no existe, bueno, ya no importa, no hay problema. Y mucha gente se aferra a esto, ¿no? La apuesta de Pascal. Pascal Wegers. Ah, la apuesta de Pascal. Sí, tienes toda razón, que es un matemático. Y de hecho eso es terrible. Quiero hacer un cómic sobre ese tema en el que Pascal esté en el cielo y vea a Dios y le diga, ah, hola Dios, yo soy Pascal, hice una apuesta por conveniencia para que yo me venga al cielo luego de morir. Decidí creer en ti. Es terrible que creamos en cosas solo porque estamos buscando obtener algo de eso. O sea, no solamente es absurdo la idea de creer que estas personas creen que pueden engañar a Dios y simular que creen, sino que además están desperdiciando una vida entera todos sus fines de semana, todo el dinero que donan, todo el tiempo que le dan a la iglesia. Y muchas veces están perdiendo algunos hasta parte de su moralidad al apoyar cosas inmorales que hacen ciertas iglesias desde mi punto de vista. Sí, sí, es terrible. Y yo quiero hacer mi propia apuesta. Yo digo, no voy a creer en Dios porque si de todas maneras si Él existe y es justo, entonces no me va a juzgar por lo que yo creo, me va a juzgar por lo que yo hago. Me va a juzgar por cómo actúo con los demás, me va a juzgar por si he sido una buena persona, por si he tenido empatía con los demás. Yo voy a hacer todo eso no esperando que tener algo, sino porque creo que es lo correcto. Creo que para avanzar los seres humanos tenemos que apoyarnos entre nosotros. Creo que hay mucho bien dentro de la gente y que no encuentra ese bienestar porque está sujeto a todas estas ideas del pasado y al deseo de poder y de riqueza. Y mi apuesta es, no existe Dios, pero existe el prójimo. Así que voy a ayudar a uno sin esperar nada del otro. Me gusta mucho la apuesta de IEXIT, debo decirlo, debo admitirlo, me agrada bastante. Así que sí, creo que quizás si todos apostáramos un poco más por eso, podríamos hacer del mundo que vemos aquí el mundo real y que sabemos que existe algo mejor antes que seguir esperando algo de un mundo que no sabemos si existe o no y que probablemente solo es un sueño. La verdad estoy totalmente de acuerdo. Se siente bien terminar una entrevista así con ese tipo de resumen final, de idea final. Espero con muchas ansias ver lo que seguirás haciendo a futuro y te agradezco una vez más enormemente por haber estado acá y por haberte dado el tiempo a responder estas preguntas. Creo que es importante que demos a conocer a la gente de que justamente como dijiste, no por no creer somos monstruos y no por no creer seguimos una religión, simplemente somos personas que no tenemos una creencia y eso es lo único que tenemos en común y el resto somos tan diversos como diversas pueden ser las personas que escriben con la mano derecha. Así que con eso voy a terminar hoy. Muchas gracias a todos los que vieron este episodio y nos veremos como siempre la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por la entrevista. Genial tu labor. A ver cuando nos vemos. ¡Suscríbete al canal!